El presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Federico Antunvalle, deseó suerte a los dirigentes del partido que no apoyen la alianza con el Partido Revolucionario Moderno, y reiteró que este acuerdo abarca todas las provincias. Entre el PRM y las diferentes fuerzas políticas que se aglutinarán, andamos buscando alcanzar el gobierno entero, pero para compartirlo con todos los dominicanos, no para de una manera aislada disfrutar del poder en perjuicio de los dominicanos, sino a favor de los dominicanos. Mientras el candidato por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, criticó la supuesta corrupción gubernamental y propuso en un eventual gobierno suyo tolerancia cero contra este mal. Representamos una voluntad profunda de cambio, de que el cuerpo social dominicano no resiste prolongar por cuatro años más el imperio de la mentira, del dolor, de la desvergüenza. A ustedes, amigos socialdemócratas de los cuatro continentes aquí representados, agradecemos su muestra de solidaridad y apoyo militante a nuestro compromiso de dar un nuevo destino a nuestra sociedad. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el Foro Desarrollo para Todos, Democrático y Justo, que reúne a delegados de partidos políticos, socialdemócratas y socialistas de África, Asia, Europa, América Latina y el Caribe, además de la inclusión del Partido Revolucionario Moderno. José Luis García, Informativos de Lentillas.